Plataforma Sin Fronteras Punto Media Hoy celebramos la fiesta de San Daniel Comboni, fundador de la familia Comboniana, presente en los cinco continentes, siempre con la misión de anunciar la buena noticia del Evangelio a todos los pueblos, porque creo que el mensaje de San Daniel Comboni es muy actual para nosotros hoy, siempre en esta disposición de estar al servicio de los necesitados del otro y principalmente el anuncio del Evangelio a los que todavía no lo conocen. Como decía Comboni, el misionero de Nigrisia, despojado de todo yo y privado de toda comunidad humana, trabaja únicamente para su Dios, para las almas más abandonadas de la tierra, para la eternidad. Es evidente que este plan concebido por Comboni antes de convertirse en un documento escrito era también un sueño y una pasión, una fuerza irreprimible en su corazón que desbordaba en caridad. Y creo que el mensaje es actual también para nosotros hoy, que como familia Comboniana estamos llevando adelante la tarea que nos ha dejado, África o muerte, salvar a África por medio de África o donde estamos, en América, en África, en Europa, en Asia, en Oceanía, para que el reino de Dios se establezca en medio de nosotros. Y a continuación queremos presentarles un pequeño documental que habla un poco del testimonio de la vida de tantos misioneros Combonianos que aquí en Ecuador han dejado su huella del trabajo que desde el 15 de abril de 1955 hasta hoy, ahí continúa. Entonces, les invito a todos a ver este documental para ver cómo el carisma, la santidad de San Daniel Comboni continúa vivo y presente en esta iglesia. Una línea imaginaria divide el planeta en los hemisferios norte y sur. Se la conoce con el nombre de Ecuador, que significa la mitad. Un país ubicado al noroccidente de América del Sur toma el nombre de esta línea porque se extiende sobre estos dos hemisferios. Por esta razón, parece haber reunido una hermosa y variada geografía con regiones bien definidas. Hasta este hermoso país llegaron un día los primeros pobladores negros venidos del continente africano. El pueblo afroecuatoriano, según la historia nos cuenta, es originario de África. Un barco que iba a Perú sosobró en Portete, muy cerca de aquí a la capital provincial. Y es allí que los negros que iban como esclavos, que iban hacia Perú, llegaron a Esmeraldas y se asentaron en esta tierra en la cual no se han ido. También hay un proceso de entrada por la parte de Quinindé con una negra nicaragüense y un hombre de origen africano también. Eso con relación a la costa, con relación a la sierra, ellos sí llegaron traídos en los barcos como esclavizados para trabajar en las haciendas. Es así como se hacen estas dos entradas del pueblo afro y en donde usted ve la mayor concentración de población afro y como territorios ancestrales es el Valle del Chota y el norte de Esmeraldas. Mientras que los descendientes africanos iban construyendo su historia en Ecuador, Daniel Comboni, fundador de los misioneros combonianos, nunca imaginó que su entrega a la misión se extendería desde África Central hasta este lugar del mundo. Este misionero nació en Italia en 1831. Es ordenado sacerdote a la edad de 23 años y después de una fructífera vida en la misión, muere a los 50. El 13 de abril de 1955, el Papa Pío XII envía esta congregación a Ecuador con el encargo de acompañar, de una manera especial, al pueblo esmeraldeño, que parecía estar poco atendido. Primero hay que remontarnos a los años 55, verdad, por allá por los años 55, que fue Velasco Ibarra que hizo algo muy importante, escribió al Santo Padre en ese entonces Pío XII, ver cómo hacer que vengan unos, que vengan a una congregación para que evangelicen a los negros de Esmeraldas. El Papa nos pidió directamente con un decreto que nos encargáramos de la misión de Esmeraldas, por eso venimos primero tres, después cinco y así seguido. Venían de vez en cuando, nos dicen algún jesuita o algún misionero o carmelito o alguien, o quién sería, pero en Esmeraldas, como tierra esmeraldeña, no había ni un misionero. Esmeraldas era un pueblo pequeño de unos 25.000 habitantes, sus casas eran de caña y paja, era una realidad paupérrima, muy paupérrima. Desde el punto de vista religioso, pobre, muy pobre, había solamente una iglesia. Si los misioneros combonianos eran felices entre los africanos, no lo iban a estar menos entre sus descendientes. Apenas llegados al país, se ubican en la llamada Perla Pobre del Pacífico, Esmeraldas. En ese periodo, primeros años 60, 65, hubo una gran expulsión de misioneros combonianos de Sudán Meridional, y muchos de ellos, nostálgicos de Sudáfrica, vinieron a Esmeraldas para encontrarse con gente que conocían profundamente. Dieron una orientación bastante sana y bastante humana a lo que fue el progreso educativo, el progreso religioso. Yo veía a los combonianos que andaban en sus vespas, con sus sotanas. Era una cosa impresionante ver a los combonianos en todo lo que era trabajo pastoral, trabajo de construcción. Y otra cosa que me impresionaba, que si iba al campo, a Atacames, a Tachina, a donde fuera, siempre me los encontraba. Realmente una cosa impresionante. Los primeros 15, 20 años fueron los más difíciles, porque nos tocaba enfrentar viajes duros, no solamente a Quito, la capital, que llevaba más de 12, 15 horas de viaje, sino por los pueblos, por los ríos, por la costa. Y eso implicaba meterse en un barco a las 2 de la madrugada, coger canoas, pasar 8 horas en la canoa bajo el sol. Y la primera movida fue valorizar las parroquias que había, que eran dos, Muizne y Quininde, y después la parroquia central. Cuando yo crecí pensé que los únicos sacerdotes y monjitas que había en el mundo eran combonianos. Eso muestra que ellos recorrieron toda la provincia, fueron los que sentaron las bases de lo que hoy es Esmeraldas. Yo creo que la medida en que nosotros hemos vivido aquí en Esmeraldas, el cariño ha sido mutuo. Siento que los combonianos nos han querido y nosotros aprendimos a quererlos. Los veían cercano a la gente, a su pueblo. ¿Por qué los veían cercano a la gente? Primero, una, se quedaban en la comunidad, dormían en la comunidad, dialogaban con la comunidad. Yo recuerdo que estos primeros misioneros nunca tenían prisa de irse de la comunidad, llegaban y se quedaban, un día, dos días, tres días, cuatro días. Nuestra gente recuerda a unos misioneros alegres, llenos de vida, vocacionados, que lo daban todo, lo daban todo por el Evangelio y por los hermanos. Para ayudar a un pueblo a progresar, lo mejor es sembrar en la juventud. Se ponen en marcha varios colegios. Se continúa con el Sagrado Corazón y la Providencia, la Ciudad de los Muchachos con colegios junto, Juan XXIII en Quinindé, Nuevo Ecuador y María Goretti, entre otros. Recuerdo que Monseñor Luis Soto dijo también una frase en su diario, estando en la Merced, queridos cohermanos, a los primeritos cuando llegaron, después de pocos días que llegaron, poca gente iba a la misa, para poder llenar las iglesias, primero hay que llenar las escuelas. En la ciudad, lo principal fue el Colegio Sagrado Corazón. Al lado de ese, el Colegio de la Inmaculada, a cargo de unas madrecitas que ya estaban antes que llegáramos nosotros. Y después en cada parroquia, su escuela, al comienzo. Se dedicaron inicialmente a la ampliación del colegio, la escuela esta que entonces se llamaba de los hermanos cristianos. Y también a fundar inmediatamente, después de pocos años de haber llegado al Colegio María Goretti, que fue especialmente destinado para señoritas. De allí, cada escuela fue evolucionando y nacieron los primeros colegios, el ciclo básico, y de allí, ciclos diversificados, y en Esmeralda, el colegio normal. ¿Y cuántas escuelas y cuántos colegios nos dejó hecho Monseñor Bartolucci? ¿Y cuántas escuelas y colegios nos dejó Monseñor Bartolucci? ¿Y cuántos centros de salud? ¿Y el Hospital de San Lorenzo? Monseñor Bartolucci y Monseñor Bartolucci. O sea, toda la obra evangelizadora no se ha quedado nunca en los púlpitos, digamos así, para decir una palabra así un poco dura, en los púlpitos, no. Esa obra evangelizadora se convirtió en una obra concreta y fuimos a buscar al hermano y a los pobres. A nivel pastoral, se preocupan mucho de la formación de catequistas y guías de comunidades, buscando siempre que en cada pueblo o barrio haya siempre un líder, un animador de la fe. Han hecho un buen trabajo a nivel de evangelización, a nivel de formación, incluso a nivel de estructuras. Han llegado, han creado iglesias, han formado colegios y luego estas construcciones o estas grandes obras las han dejado en manos de los sacerdotes locales, porque creo que ese fue el interés de los misioneros de formar sacerdotes locales. Nosotros somos los hijos de los combonianos, ya que también a nosotros los cesanos son ellos que nos han formado también a lo largo de mi formación, todos han sido combonianos, entonces nuestra espiritualidad es muy comboniana y pienso que el trabajo que ellos han hecho lo valoro, lo valoro mucho, porque son ellos que han creado, que han montado en la iglesia. Y le pregunté un día, Padre Martini, ¿los negros pueden llegar también a ser cura? Y él riéndose me dijo, ¿por qué más me hace esa pregunta? ¿Eres tonto o qué? Pero siempre con broma. Y me sacó una revista de Mundo Negro y me dice, mira, estos somos los combonianos en África. Con Boni nos fundó esta congregación para África y yo me siento tan contento de estar en medio de ustedes. Por lo tanto, mira que los negros pueden llegar a ser sacerdotes. Y porque me preguntan, me dicen, yo he pensado, Padre Martini, a ser como ustedes. Yo quisiera ser combonianos, pero también entiende, pero quisiera quedarme en Esmeralda, aquí en mi pueblo. Y ahora nos toca unir lo que es iglesia y cultura, ya que nosotros también venimos de una cultura y ese es el desafío de cómo mostrar esa realidad, esa unidad entre la iglesia, entre nuestro pueblo y nosotros también que representamos a la iglesia católica. Lo cierto es que los combonianos cuando llegaron no se quedaron en la ciudad de Esmeraldas. Poco a poco, cuando iba llegando el grupo, se fueron adentrando, 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 hasta las últimas comunidades del campo donde pudieran llegar. Y hasta la iglesia católica llegaron llevándonos el evangelio y el evangelio traducido en obras concretas. En mi formación de muchacha soñadora y amante del conocimiento de Dios, recibí por primera vez lo que se llama un guía espiritual. Y eso me ayudó muchísimo para madurar mi fe y me enseñó a buscar a Dios por los caminos de la fe, no solamente por aquella religiosidad popular que hasta entonces era un poco la costumbre aquí, sino ya a buscar desde el sentido de la razón. Monseñor Barbizotti animó la formación de la iglesia esmeraldeña. Monseñor Bartolucci puso los cimientos para que poco a poco los esmeraldeños asumieran la guía de su propia iglesia y nace el seminario. Con el tercer obispo, Monseñor Eugenio Arellano, se nombra al sacerdote afroecuatoriano Silvino Mina como vicario general. Lo único que yo quisiera es pasar por la vida haciendo el bien y, repito, responder al deseo del señor obispo, que es nuestro obispo, nuestro pastor, ayudándole en este gobierno de la iglesia con una total libertad y con una total humildad. ¿Libertad en qué sentido? En que tenemos que trabajar desprendidos de todo. Poco a poco se va realizando el sueño misionero de San Daniel Comboni, dejar la iglesia local en manos de sacerdotes del lugar. Monseñor Barbisotti, cuando yo le dije que quería ser sacerdote, misionero, comboniano, porque no conocíamos otras realidades, Monseñor me dijo, no, prepárate para que seas sacerdote de Esmeraldas. Un signo, una señal, si quieren entender, que quería que Esmeraldas tenga su propio sacerdote para con ellos continuar el trabajo de evangelización que hicieron los combonianos. Y es así, que siendo el primer sacerdote, ordenado en 1972, hoy en el 2013, somos alrededor de 20 sacerdotes esmeraldeños. Soy el nuevo párroco de la parroquia Sagrado Corazón de Quininde y para mí el estar en Quininde es, me parece, al inicio era un gran desafío, en el sentido de que soy el primer sacerdote esmeraldeño que lo nombran párroco. El pueblo afroecuatoriano no se queda estable en Esmeraldas, se desplaza por otras partes del país y con él también los combonianos. La situación ya un poco de pobreza en la cual se vivía en las comunidades y sobre todo el ambiente ya social que iba entrando por parte de las ciudades hace que las familias quieran migrar. Entonces para poder, sus hijos, sus nietos, tener oportunidades de estudio, migran a la ciudad. Todas las familias que van saliendo de Esmeraldas, concretamente, están yendo principalmente a Guayaquil, crea una inquietud en los combonianos que están acompañando al pueblo negro de Esmeraldas. Entonces lo que hacen es, vamos también nosotros a acompañar a esa situación de marginación y por eso se comienza a ir a Guayaquil. Llegar a una ciudad tan grande mientras que uno estaba todavía en el pueblo, donde había una mayor relación entre familias y todo. Aquí la dificultad de adaptarse a la realidad aquí en la ciudad de Guayaquil. Pero poco a poco el pueblo afro se va tomando espacio. En 1981 nace el Centro Cultural Afro en Guayaquil en la iglesia de la Asunción donde estaban los combonianos y también nace el primer grupito de afro a nivel de la ciudad y después se comenzaron los grupos a nivel de barrios. La palabra de Dios podía iluminar toda esta realidad y cómo el negro está presente en la Biblia y sobre todo cómo el pueblo afro tiene en la Biblia criterios para leer su historia y para tener fuerza para seguir luchando cada día. Esto en Guayaquil y en lo que es el Quito se dio más atención a los del Chota y se visitaron todas las comunidades. También allí se le ha dado la oportunidad especialmente cuando entraron después las Madres Combonianas para fortalecer todo un trabajo y dar formación sobre todo a los catequistas, a los líderes de las comunidades. Dios que va inspirando soluciones y vocaciones para todo no tarda mucho en hacer nacer los misioneros afros, un grupo de cristianos comprometidos en la evangelización de su propio pueblo. Hubo un tiempo en que se hizo un trabajo muy bonito acompañando las vocaciones sacerdotales cuando hubo uno o dos, tres sacerdotes negros. Entonces hubo también un tiempo bonito en que los seminaristas de Esmeraldas trabajaban en la pastoral afro para fortalecer este acompañamiento. Pero eso de alguna manera no ha tenido, digamos, tanta visibilidad. Lo que más visibilidad ha tenido ha sido esos grupos de aquellas comunidades cristianas que se han ido formando principalmente en Guayaquil y Quito que ha dado pie a esa hermandad de misioneros afros. La hermandad nace de un grupo de misioneros que teníamos las ganas de trabajar y para poder llevar un nombre entonces hacemos esto de la hermandad de misioneros afros. El objetivo principal de la hermandad es poder evangelizar al pueblo afro desde el pueblo afro mismo. Entonces nosotros hemos tenido como un referente importante a Comboni el decir salvar a África con África. Las personas pasan, pero sus obras y recuerdos permanecen. Misioneros de esta congregación han dejado su huella en todos quienes los conocieron. Tengo buenos recuerdos especialmente del hermano Joel muy bueno sus enseñanzas me calaron en mí eso las palabras motivadoras que él me decía Inés nunca abandones a tu pueblo eso me ha hecho me ha hecho, o sea me hizo hacer como tener más responsabilidad para el trabajo misionero. Yo pienso que los Combonianos han hecho historia en nuestra provincia y en el país porque todos los documentos que nosotros tenemos como información han sido recogidos por ellos. Han enseñado a la gente a caminar. Pero no son los únicos en la actualidad hay personas Combonianos o no felices en su entrega por los demás. Servir a los demás poder servir sin hacerme servir Yo creo que si no sería feliz ya me hubiese ido son son 27 años desde que conocí a los Combonianos son 27 años que estoy en la misión y yo creo que eso es lo que me hace feliz ya estar en el medio del pueblo afro y hacerme uno de ellos ya yo y compartir mi ser africano con mis hermanos afroecuatorianos yo creo que es la mayor felicidad y compartir mi experiencia de fe con ellos. La Iglesia Ecuatoriana ha necesitado vivir su universalidad ser también activa llevando el Evangelio a otros continentes por eso se empezó la animación misionera Bueno, se empezó a finales prácticamente de 1978 se empezó nuestra actividad de Combonianos en la animación misionera en Ecuador la sede era en Quito pero se inició a nivel de todo el país la finalidad era y es y sigue siendo porque esto es la finalidad de la animación misionera crear una conciencia misionera hoy hay que aclarar adyentes en sentido estricto hablamos de animar las comunidades cristianas para que se den cuenta que las tres cuartas partes de la población del mundo todavía no conocen a Jesucristo hubo una respuesta a esta iniciativa bastante fuerte bastante profunda sobre todo sobre todo de parte de los jóvenes por eso se inició la revista misionera para ir cultivando mes a mes a través de la revista este espíritu misionero entonces se inició con la revista se inició la editorial para publicar algo sobre la temática porque sobre esto no existía absolutamente nada animar este espíritu misionero ha sido posible desde las obras misionales pontificias revista y editorial sin fronteras revista aguiluchos programas de radio y televisión como mundo y misión y vida misionera ha sido también muy importante la utilización de tecnologías como el internet pero sin descuidar sobre todo el contacto directo con los jóvenes una iglesia es madura cuando a pesar de sus necesidades envía misioneros a otras partes y siente la gran necesidad de evangelizar hasta los últimos rincones del mundo lo que hace unos años predicaba esta congregación parecía una locura y no se concebía que salieran ecuatorianos a otras partes del mundo como misioneros hoy es una realidad no solo los combonianos sino también otras congregaciones han enviado discípulos para llevar el mensaje de Jesús a quienes no han escuchado hablar de él la iglesia ecuatoriana ha pasado a ser de evangelizada a evangelizadora el sueño de Daniel con Boni se está cumpliendo ser misionero ser misionero y haber venido en esta tierra a trabajar por tantísimos años 56 años aquí a Esmeralda ¡Oh, contento! ¡Gracias!